Se ha esparcido una idea muy peligrosa en el ambiente, muestra de que las cosas podrían salirse de control en República Dominicana. Juan T. H. dice que la vida de la magistrada Miriam Germán está en peligro. Lo que sí es cierto es que Berlinesa Franco habló hasta por los codos, pero más que concentrarnos en las repercusiones de sus testimonios. Más bien, vamos a revelar en este capítulo cuál fue el auténtico detonante que hizo que Berlinesa traicionase a su mentor, el expresidente Danilo Medina. Pancho Álvarez, Francisco Álvarez Castellanos, le dice a Danilo Medina algo que reconfirma que van tras su cabeza. El abogado le recomienda, sí, el mismo de participación ciudadana, le recomienda al expresidente que se busque un muy buen abogado y de paso le aconseja lo mismo a su hermana, Lucía Medina. Juan T. H. ha revelado que la magistrada Miriam Germán debería cuidarse o deberían cuidarla porque según él hay elementos que están dispuestos a comprometer la vida de la misma. Y cuando digo comprometer la vida de la magistrada, creo que ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Pero vamos a hacer un breve análisis sobre este statement de Juan T. H. ¿Qué tan inteligente es disponer ahora mismo, despachar, lamberse a la magistrada, como dicen en las casas? Yo creo que cuando estos elementos que están siendo acosados, acorralados ahora mismo, se sientan a pensar en frío, yo creo honestamente que la última idea que les llegaría a sus cabezas es disponer, despachar hacia el más allá a la magistrada Miriam Germán. En lo particular, yo descarto eso. Ahora, yo dudo. ¿Y por qué dudo y por qué podría de paso entonces creer en lo que dice Juan T. H.? Por una razón muy simple. Si usted es capaz de comprometer su vida en aras de ganar, qué sé yo, mil, dos mil, tres mil millones de pesos, usted tiene que llegar a un nivel dentro de su psicología que asuma el axioma de que todo aquel que se le ponga en el camino, usted tiene que arrancarle la cabeza. Es decir, me parece muy, digamos, irracional, muy contra natura, que si ya tú estás dispuesto a llevarte el mundo por delante con tal de saciar tu ambición, tú no seas capaz de, caramba, comprometer o más bien desaparecer, ¿no?, a cualquier persona que se te ponga en el camino. Por eso, y guiado por esa lógica, podría darle, digamos, cierta verosimilitud a lo que plantea Juan T. H. Ahora bien, cuando uno comienza a hacer unas cuantas llamadas e investigar sobre el tema, me encontré con la siguiente sorpresa y es lo que les voy a revelar a continuación. Señores, según escuché, oigan esto, estaría el asunto a un nivel tal que ya se está hablando para que la seguridad de la magistrada Miriam Germán sea un tema que dependa no solamente de las autoridades locales, sino que cuente con la asistencia de elementos del extranjero, específicamente de inteligencia norteamericana. Esto yo no lo he confirmado, pero me parece muy curioso que vaya de la mano o que se filtre esto en el momento mismo que Juan T. H. ha planteado que a Miriam Germán se la podrían lamber. ¿Y por qué me gusta mucho a mí citar las fuentes? Por algo muy simple, señores. Porque así como se dice que el medio es el mensaje, según la fuente, los intereses. Para que usted entienda eso en buen dominicano, eso lo podremos sintetizar en una frase muy, muy amena, pero certera. Según el maco, la pedra. Juan T. H. es un elemento que se ha estado manejando en este gobierno desde fuera. Según Nuria Piera, está a este segundo resentido porque el presidente Luis Abinader aún no le ha dado cargo alguno en el gobierno. Ahora, de lo que sí podríamos estar seguros es que esta aseveración que hace Juan T. H. de que a Miriam Germán tendrían en planes, pues, desaparecerla, despacharla hacia el otro mundo, obedece a una agenda. Ahora bien, suponiendo que eso es algo verídico, yo no sé a quién en esa camada se le ocurrió semejante idea. Porque el danilato tiene que saber que cualquier cosa que le ocurra a Miriam Germán inmediatamente se la van a pegar a ellos. Es más, yo podría ahora mismo introducirla entre comillas loca idea de que tratar de, por así decir, hacer algo, ¿no? Tocar a la procuradora hasta con el pétalo de una rosa. Podría ser más bien una idea que se estaría tramando internamente en el mismo PLD para echarle, terminar, por así decir, de Jota históricamente, Jota, la palabra aquella, ¿no? El, entre comillas, legado de el tristemente célebre Danilo Medina. Oigan lo que estoy diciendo. Si es cierto que eso se está dando, yo descarto que ellos sean tan estúpidos que propongan eso como solución a su problema y preferiría pensar que internamente en el PLD alguien quiera hacer eso para terminar de, por así decir, de echarle un jabón al zancocho de Danilo Medina. Creo más bien que por ahí podría andar ese asunto. Te gusta, te fascina, impolíticamente correcto y quieres que esto se mantenga en el tiempo. Te voy a dar la clave no solamente para eso, sino para que nuestros contenidos sean cada vez mejor. Pasa de la contemplación a la acción, convirtiéndote en mecenas de impolíticamente correcto. A través de Patreon dejo el link ahora mismo para que puedas acceder. Puedes aportar cuando quieras y con lo que quieras. Eres libre de hacerlo en cualquier momento, pero con este granito de arena se logra precisamente que nosotros nos mantengamos en el tiempo. Como así nos vamos a mantener si tú te suscribes, si es que aún no lo has hecho. Vamos ya rumbo a los 100 mil suscriptores en la plataforma, joseando nuestra plaquita en Buen Dominicano. Berlinesa Franco está en una disputa pública con Yocasta Guzmán, la exdirectora de compras y contrataciones, que es una funcionaria vinculada a Gustavo Montalvo. Pero ese es un dato que tocaremos a Main en otro capítulo. El punto es que sí, Berlinesa habló hasta por los codos en un interrogatorio que se le hizo en la fiscalía. Pero ¿por qué eso? Usted tiene que saber que Berlinesa no es la persona más adecuada en cuanto a resiliencia se refiere. Es una mujer de un temperamento que pierde la compostura fácil, como lo revela la respuesta que ella le dio a Yocasta Guzmán y a el abogado de la misma, Carlos Salcedo. Quizás un error ese tipo de respuesta. Ahora bien, yo quiero revelar algo que no se sabe en República Dominicana sobre la relación de Berlinesa Franco y el expresidente Danilo Medina. Mucha gente o quizás todo el mundo en la nación a este instante piensa en que Berlinesa era la comadre de Danilo Medina. Piensa que era la mujer que el expresidente tenía que acoger en su seno tras la desgracia, la forma tan lamentable y digamos al más puro estilo de esas obras trágicas que se escribían en la antigua Grecia. Es decir, ¿cómo se fue de este mundo Juancito Sport? ¿No? Entonces yo ni siquiera voy a volver a rememorar eso de momento de tan desagradable que es. Pero Berlinesa se suponía que debía quedar a cargo de Danilo y que por esa razón él le dio un cargo en el Inaipi. Señores, nada más lejos de la realidad. Apense de esa nube si es la historia que le han vendido hasta este segundo. Debo decirles entonces que le han visto la cara de idiota. Quizás eso fue así al principio, pero una serie de chismes que le fueron llevando al expresidente sobre la figura de Berlinesa Franco y su rol en el Inaipi, el hecho de que ella casi no iba allá, de que casualmente en los últimos días previo al escándalo que se desató en esta noche María Cela con el empresario aquel, fue que ella comenzó a ir. Ese tipo de cosas fueron lacerando, si se quiere, el compromiso que debía existir de Danilo de cara a ella. Pero al mismo tiempo, del otro lado, en la misma medida que se sentía que se iba, por así decir, disminuyendo ese mismo compromiso, el otro bando entendió que Danilo no estaba actuando de la manera más consona con respecto a la viuda de Juancito Sport. Ambas percepciones fueron socavando la relación que se supone debió existir entre ambos. En otras palabras, entre Berlinesa Franco y Danilo Medina no existía más que una guerra fría. Después de eso llegó el tema del escándalo y la forma en que Danilo manejó el mismo le dio a entender a la familia de Berlinesa que el expresidente no quería más que simplemente sacarse de encima ese asunto sin importarle en lo más mínimo la suerte de Berlinesa. Ese fue el pistoletazo final que terminó por deteriorar esa relación. ¿Por qué traigo esta, digamos, revelación a cuento? Porque tiene que ver con la actitud que tomó Berlinesa en estos interrogatorios y la postura que ella tomó tan, por así decir, libre de en buen dominicano tirar para adelante a todo el mundo. Berlinesa Franco simplemente estaba llevando a cabo una vendetta contra Danilo Medina y contra la cúpula del expresidente. Es por eso que en el próximo mes veremos algunas cositas por ahí que estaban fuera del libreto porque lo que se plantea es que Berlinesa Franco metió en el lío a gente que de momento no estaba. ¿Qué les parece, señores? ¿Cómo está el asunto? Esto de repente me recuerda a las leyes de Murphy. Hay una que dice por ahí más o menos si algo puede salir mal, saldrá peor. Ahora, señores, me parece de lo más irónico que la viuda de un elemento cercano al líder con su testimonio sea la que propicie el entierro político de ese líder. Me parece que Danilo Medina tiene que estar muy, pero muy preocupado. Y digo esto porque cuando hasta Francisco Álvarez Castellano, hijo, ¿no? Que fue durante un tiempo considerable director, presidente de participación ciudadana, le ha recomendado en el programa El Despertador al expresidente, que se busque un buen abogado. Porque según Pancho Álvarez, el expediente, cómo está estructurado actualmente, todo apunta, según él, a que la intención es vincular directamente a Danilo Medina. Yo voy a ser honesto con ustedes. Yo no creo que Alexis Medina, echándole una mirada a vuelo de pájaro, sea ese elemento intelectualmente tan sagaz que pueda crear todo ese organigrama que a este segundo ha descrito la fiscalía, el ministerio público, la procuraduría, etcétera. Pienso que por encima de él tiene que existir alguien más. Y de repente, como yo no conozco a más nadie que Danilo Medina en ese partido, y que sepa yo, Alexis Medina no es pana full de Francisco Javier García, etcétera. O siendo así, no creo que Danilo hubiese permitido eso. Debo decir que sí, que si la intención es esa, la creo como algo plausible. Ahora, yo podría estar equivocado. Vamos a darle el bendito beneficio de la duda a Danilo Medina. Ahora bien, cuando Pancho Álvarez dice esto, no creo que sea una aseveración baladí. No creo que sea algo superficial y sin fundamento. Yo creo que Francisco Álvarez Castellano tiene información al respecto. Pero voy más lejos. Pienso que Francisco Álvarez Castellano está lloviendo sobremojado porque Danilo Medina sabe perfectamente muy bien que en efecto van tras él. Por lo tanto, tengo que llegar a la conclusión de que esa declaración de Francisco Álvarez Castellano no es más que una especie de ultimátum de cara a Danilo Medina. Óiganlo muy bien. Ultimátum de cara a Danilo Medina cuando Francisco Álvarez Castellano dice que se busca un buen abogado. Y simplemente es la confirmación de que, sin lugar a dudas, van tras el expresidente. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, haciendo un ejercicio intelectual fantasioso, si existe forma alguna en la cual Danilo Medina pueda escapar a todo esto. Y yo creo que sí. De hecho, Danilo Medina sugirió esa fórmula en su breve discurso en el entierro de su amigo de partido, César Prieto. Pero si usted quiere saber cuál fue esa fórmula, esa vía de escape que sugirió Danilo Medina, me temo que tendrá usted que ver el discurso en los últimos dos minutos y medio hasta el final. Porque allí, en las palabras de Danilo Medina, este señor que aparentemente no midió la repercusión de las mismas, dijo algo muy peligroso. Incepcionó una idea que podría ser retomada por algunos elementos de ese partido que se encuentran en aprietos y cometer una locura en masa. Vuelvan a ver este discurso de Danilo Medina, pero véanlo totalmente concentrado, ¿no? Porque repito, es muy posible que allí resida la solución para muchos de lo que se avecina. Porque incluso hay uno que está muy callado, ¿no? Sospechosamente, que sabe perfectamente que también van tras su cabeza. Y el hombre, hablando de cabeza, tiene la cabeza muy parecida a la mía, por cierto. Recuerden lo que les he dicho siempre. En la política dominicana no existen casualidades. Si Pancho Álvarez pone en la palestra pública la idea de que Danilo Medina tiene que buscarse un abogado, es porque ciertamente lo va a necesitar. Ahora, yo culmino este capítulo haciendo una revelación sobre ese tema. No es que Danilo Medina tenga o no que buscar un abogado. Es que Danilo Medina ha estado tratando de conseguir un abogado, pero a los que ha contactado no han querido tomar su caso. Oigan esto, la bomba con la que estoy despidiendo este análisis de Impolíticamente Correcto. Porque muchos abogados entienden que ese expediente está tan bien instrumentalizado que la defensa sería una pérdida de tiempo en función a lo que Danilo Medina quiere, que es salir libre de culpas. Algo que según algunos expertos es simplemente imposible y por eso muchos no han querido cargar con un caso de Danilo Medina.